ok ok este es el vídeo número 432 del curso de proyectos de software en este vídeo nos encargaremos de darle formato a estas columnas igualmente a esta aquí podríamos utilizar una especie de de uno de un elemento que ofrece son los bach estos bach estos bach permiten resaltar digamos información información visual por así decir por decirlo de esa manera o un estado de un dato falso verdadero si está apagado si está encendido y también sirve para por ejemplo mostrar notificaciones ok entonces empecemos con las fechas con las fechas ok en haré lo siguiente vayamos a a la página como tal aquí voy a hacerle una captura de pantalla a estas dos columnas y abrir en chat y piti hay una nueva capacidad bueno de búsqueda el ta 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 tan abramos un nuevo chat aquí ya está como 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 formatear con moment jx esas dos columnas ten en cuenta que estoy utilizando utilizando data tables de jquery esta es la definición de la tabla nos dirigimos al código a la sección aquí donde empieza la tabla como tal es esta va hasta aquí indican las indican los cambios que debería aplicar para que sobre esas dos columnas se for se tenga el siguiente formato para la fecha y ahora entonces podríamos decir podríamos decir en año así año mes día y la hora y aquí a m pn cualquiera de las dos opciones ok entonces presionamos enter esperemos la respuesta de chat y piti ahí ya se está procesando para formatear las columnas de fecha utilizando moment jx en la tabla data table debes modificar la definición de las columnas correspondientes en tu código aquí te aquí te muestro cómo hacerlo bueno básicamente toma esas esas dos columnas y les aplica este render es así de sencillo a ver copio ese código observemos que a ver primero lo sustituyo ahí ya está sobre fecha inicio viene el el data como tal la información el tipo y la fila estos parámetros son opcionales los podemos quitar para este escenario son opcionales ok entonces y aquí se aplica el formato a ver nos dirigimos nos dirigimos nuevamente aquí a la página control r tan tan y ahí ya aparece así de sencillo supremamente práctico hay que hacer las preguntas correctas a chat y piti lo mejor informadas posible vale vale entonces ahí tenemos una estrategia también para resolver problemas porque muchas veces a la hora de codificar no es tanto que el problema sea difícil sino encontrar la sintaxis las instrucciones pertinentes por ejemplo memorizar estas instrucciones es favorable claro que sí pero muchas muchas veces el pensamiento yo lo llamo heurístico el pensamiento heurístico o sea esa capacidad de resolver problemas con las herramientas mentales que tenemos es mucho más poderosa que memorizar memorizar es importante es muy relevante pues esa estrategia involucra conocer saber cómo aplicar cierto cierto algoritmo y un algoritmo es una serie de pasos que debemos tener en cuenta ciertos pasos para resolver un problema la redacción cuenta mucho y tener una buena redacción involucra tener un buen vocabulario y ahí prima la memorización vale entonces para que lo tengamos en cuenta listo listo un commit que diga aquí formato para las fechas y horas de inicio y fin de un arrendamiento práctico no? supremamente práctico a continuación hagamos lo siguiente sobre la columna ha sido pausado entonces le aplicamos algo similar inclusive ya teniendo es así ha sido pausado acomodemos este atributo ahí render a ver qué qué va a hacer copilot a ver sorprendernos copilot entonces si es afirmativo que responda que sí en caso negativo que responda que no ahí se utiliza el operador ternario ok veamos regresemos aquí vehículos arrendamientos no ha sido pausado listo bueno antes de continuar le voy a indicar voy a copiar ese código como imagen regreso a chat GPT bueno antes este es 24 estamos en la semana 36 del año 2024 eh me gustaría utilizar eh acá se llama en un bache un bache un bache de bus tras versión 4 para indicar afirmativo o negativo para indicar el estado afirmativo o negativo eh si afirmativo negativo eh con los siguientes colores entonces si ha sido pausado eh podemos utilizar warning eh afirma afirmativo eh entonces que muestre si dos negativo eh bueno en el caso negativo cual sería la lógica de los colores aquí eh podríamos utilizar secondary puede ser secondary puede ser secondary ahí va memory updated básicamente debe ser el retorno de ese html listo entonces copiamos este bloque nos dirigimos a chatgpt aquí aquí dentro return perfecto veamos el efecto que tiene esto sobre la vista eh tan ahí está no ha sido pausada ok un commit que diga formato con badges de bootstrap para el estado de pausa de un arrendamiento ok entonces dejamos hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima que no no ni